El Toritico, Lumi Lumi no quiera, un más pro, tranquilo muchacho Baila Morena, Baila Morena, Perreo pa' los nines, Perreo pa' la nena ¡Baila Morena, Baila Morena! ¡Baila Morena, Baila Morena! Perreo pa' los nines, Perreo pa' la nena ¡Baila Morena, Baila Morena! Ese hace Morena es el próximo en juego, ¿eh? ¡Sale, Morena! ¡Sale, Morena! ¡Sale, Morena! y 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